Oración del Angelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Las gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde Señor tu gracia, en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del arcángel Gabriel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión, y su cruz lleguemos a la gloria, de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador, pues ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y toda su descendencia, por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, suscríbete a este canal, comparte y dale like a nuestros videos. Tenemos muchos segmentos podcast, dedicados a ti, para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Tales como, Alaba lo que él vive, El Cristo milagroso, Blog desde un rincón de mi corazón, La Hora Santa, Solo para católicos, El Angelus, y Jóvenes para Cristo. Búscalos y ayúdanos a evangelizar y llevar la palabra de Cristo a cada alma que lo necesite. Esta es una producción, del cantautor católico, David Junior Vadillo. La gloria, siempre es de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana nuevamente, para rezar el Angelus, si nuestro Creador así lo permite. Tengan todos excelente día, en Cristo Jesús y María Santísima. Será hasta entonces. Gan needs a 15 de pumpedio. Gracias. 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 Gracias.